Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 2 de abril, con la tercera ponencia del segundo curso de actualización en Banco de Sangre y Medicina Transfusional. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada María Esther Sovero, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Asimismo, contamos con la presencia del Dr. Alex Zelada, ambos representantes de la Dirección General de Donaciones, Transplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud. Queremos también recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta, pueden hacerlas llegar mediante el chat, ya sea del canal Zoom o del canal YouTube, que gustosamente serán absueltas al término de la presentación. Es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy, quedamos atentos a ustedes. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la gran sintonía que estamos teniendo en este importante curso. Es el segundo curso de actualización en Banco de Sangre y Medicina Transfusional. Como ya le explicó nuestra presentadora, lo organiza la Dirección General de Donaciones, Transplantes y Banco de Sangre, a través de la Dirección de Banco de Sangre y Hymoterapia, PRONAEVA, lo que se llama DIVAN. En esta oportunidad, tengo el honor de presentar a la licenciada Estelle Sovero Sovero, ella es licenciada en Tecnología Médica, tiene el cargo en el Instituto Nacional de Enfermedad Neoplásica, el tema de control de calidad de los bancos de sangre. Lo cual hoy día nos va a tocar un tema muy importante, relacionado a la parte de aspectos técnicos sobre lo que es el fraccionamiento y el almacenamiento de los hemocomponentes. Importante parámetro para que todo esté englobado en el tema de la seguridad y oportunidad transfusional. Sin más, doy el paso a la licenciada Estelle Sovero. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Es un gusto y un honor estar en este lugar, y agradezco a todas las personas de PRONAEVA, la Dirección General, por esta oportunidad de capacitar a todo el personal de Banco de Sangre a nivel nacional. Ya que eso es lo que nos hace falta, y muchas veces no podemos cumplir con las capacitaciones personales, a veces por la distancia, el gozo, en fin, muchas dificultades que se presentan. Entonces, esta es la oportunidad para participarles, lo que se hace, lo que se debería hacer también, ¿no? Y la parte del fraccionamiento. Entonces, vamos a entrar a ese tema, porque es la parte de repente donde nos falta reforzar un poco. Ya se ha visto en cuanto a las calificaciones, por ejemplo, a las entrevistas, se ha adelantado bastante, pero el fraccionamiento todavía nos falta completar un poco de cosas, el tener más cuidado, que estamos dejando, de repente no lo estamos haciendo como debería. Entonces, vamos a empezar en esta vez con el tema de fraccionamiento a las áreas o preparación de emocomponentes, tal como dice el manual de PRONAEVS. No, ¿qué desata un... todo el... todas las actividades para una... para un fraccionamiento? Es la solicitud transfusional, no, la solicitud transfusional por prescripción médica. Ante esa necesidad, entonces se va a levantar un montón de actividades, de documentación, para poder satisfacer la necesidad de esos pacientes. ¿No? En esos casos, el médico tendrá que tener un criterio para manejar, dice, ¿no? la que justifique la transfusión, porque tiene que asumir responsabilidades. O sea, el pedido tiene que hacerlo con mucho criterio. Pedir lo que realmente el paciente necesita, ¿no? Y también tener en cuenta que siempre se ha hecho presente de que una transfusión puede acarrear muchos problemas también. ¿No? El médico tiene que evaluar porque es el que va a asumir las responsabilidades de lo que ha solicitado. Y el personal de banco de sane, el profesional de banco de sane que tiene que estar a la altura de lo que va a responder ante esta solicitud. ¿No? ¿Qué es lo que, qué es lo que le piden, qué es lo que va a proporcionar y en qué condiciones lo va a proporcionar? El tratamiento debe ser, dice, no se debe alterar la calidad, la cantidad, ¿no? Y la actividad de estos componentes sanguíneos. O sea, no debemos enviar algo que no está solicitado. Tenemos que seguirnos a lo que el médico solicita. Para esto tenemos que... Para esto tenemos que contar con un sistema de gestión de calidad. Eso es lo que va... Vamos a empezar a tener primero que hacer un documentación. Elaborar el manual de calidad donde va incluido la política de calidad, la misión, la visión. La política de calidad, ¿qué cosa es? Es la forma como vamos a trabajar. ¿No? Y es un... es como una norma donde uno tiene que asumir lo que ahí decida o coloque. El manual de procesos y subprocesos, los procedimientos normalizados de trabajo, los formatos, los registros, los manuales de bioseguridad, la regulación de esos procesos con leyes y normas técnicas. Todo enfocado siempre a las ISOs. Actualmente en el INEM estamos con la ISO 9001-2015, entonces tenemos que tener mucho cuidado en cumplir con toda esta documentación. Tenemos nuestras normas dadas por Pronaevas, donde es el sistema de gestión de calidad, ¿no? Y están toda la documentación, todas las normas ahí presentes y nosotros no podemos trabajar porque así nos gusta algo, sino tenemos que regirnos en lo que dicen las normas. Todo lo que dice la norma, quizás no podamos cumplir con la forma, ¿no? Si es un formato, podemos hacerlo de repente rectangular, horizontal, vertical, pero tiene que contener lo que la norma indica, que son las cosas que debe contener. ¿No? Y en todo esto nos ceñimos a la ley de banco de sangre, la 26454, que declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, procesamiento, transfusión y suministro de sangre humana, sus componentes y derivados. Cuando dice de orden público e interés nacional, significa que todo esto es a nivel nacional, o sea, no es solamente de un banco de sangre, está involucrado toda la nación y por tanto autoridades, ciudadanos, todos estamos inmersos en esto. ¿Cuáles son los procesos que tenemos en banco de sangre? Tenemos el proceso gerencial, que es el direccionamiento estratégico, donde va a dar justamente la política, los procesos operativos que empiezan con la promoción de la donación. Antes no había mucha promoción de la donación, solamente que cumpla con donar, pero ahora se está promoviendo mucho ese aspecto, porque se ha visto que con la donación voluntaria hay menos riesgo, no va la parte económica, el que quiere donar se cuida bien de la salud, va muy consciente de que quiere ayudar a la persona, al paciente, no va por interés propio, ¿no? Entonces se está poniendo mucho énfasis en la promoción de la donación. Luego viene la selección del donante. En la selección del donante vamos a tener varios aspectos, uno que es la entrevista, que ya habló bastante el doctor Avendaño, y sinceramente nos ha valido muchísimo, porque a veces somos un poco flojos para leer, ¿no? Entonces nos ha ayudado bastante lo que el doctor en las exposiciones que le ha dado. Luego viene la extracción de la sangre, que puede ser de dos métodos, uno es el convencional, la extracción de la sangre total, ¿no? y el otro por el método de aféresis. Siempre en el método de aféresis no debe faltar el hemograma, por ejemplo, para completar la cantidad de plaquetas que tiene el donante. Luego viene los análisis y la donación. En los análisis están las pruebas serológicas, son los siete marcadores, ¿no? Y la donación. Después de la donación viene la preparación de homocomponentes o de componentes sanguíneos. Esa es la parte muy importante como todas las anteriores porque vamos a obtener productos que van a ir directamente al torrente sanguíneo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la higiene, con la asepsia, con el control de las bolsas colectoras. Es bueno llevar a cultivar de vez en cuando las bolsas colectoras también, para ver si puede estar contaminado, ¿no? Tenemos que evaluar para comprar las bolsas que sean de buen material y sobre todo las plaquetas que hacen intercambio gaseoso. Luego viene el almacenamiento y la distribución. Luego hay que hacer, una vez que se distribuye, pues hay que ir, hay que hacerlo de acuerdo a la prescripción médica. Hay que seleccionar el componente, transfundir, la transfusión de más componentes y el seguimiento al receptor. El seguimiento al receptor es importante porque ahí vamos a evaluar cómo estamos trabajando, pero tampoco podemos esperar que el receptor haga una reacción para recién tomar medidas. O sea, en cada uno de estos pasos que uno da, tiene que ir ya tomando medidas y tiene que hacer un control de calidad de todas sus actividades. No solamente el control en sí del producto final, sino tomar medidas de control en cada proceso y en cada procedimiento y sobre todo cumplir lo que dice el documento. No trabajar porque a uno le parece, sino por lo que el documento, porque el documento ha sido estudiado, aprobado. pero no quiere decir que no puedan encontrarse algunos errores y eso siempre se va corrigiendo en una gestión de cambios. Que toda documentación uno va cambiando, lo va actualizando cada cierto tiempo. Luego vienen los procesos de apoyo, donde no podemos nosotros trabajar solos, tenemos que tener el apoyo de mantenimiento, de la tecnología, de la información, de comunicación, de las compras, de gestión de personal y de gestión del archivo, porque tenemos que saber qué tiempo vamos a guardar nuestra documentación, porque hay pasos, hay procesos muy críticos donde uno tiene que almacenar el documento por mayor tiempo o por menor tiempo, eso lo tiene uno que estudiar. Los procedimientos operativos están, ¿no? Son documentos donde a uno le indican la sucesión cronológica de las operaciones que va a realizar. Hay una política común de trabajo, da paso a la universidad de criterios, uniformiza las rutinas de trabajo, cada uno no trabaja de acuerdo a su parecer, ¿no? Controla el cumplimiento, dice, evita las alteraciones arbitrarias, facilita las labores de inspectoría. Eso es importante porque cuando el auditor va, le pide a uno un documento y debe estar a la mano y debe de cumplirse lo que el documento dice, no que el documento dice una cosa y uno hace otra, ¿no? Determinación de la responsabilidad, cada nivel tiene su responsabilidad, la jefatura tiene una responsabilidad, el médico asistente también, el tecnólogo a cargo del área tiene una responsabilidad, o sea, cada uno tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? También aumenta la eficiencia del operador, dice, disminuye los errores, facilita la elaboración de otras guías, facilita la enseñanza al personal nuevo, eso es importante porque el personal nuevo viene y entonces se aprende muchas veces de lo que le dicen pero nunca lee el documento, ¿no? Y cada uno tiene su forma de expresarlo, se llevan de ello pero no se trabaja como dice la documentación, ¿no? Y dice es la base para el análisis de datos e indicadores. Entonces, como el doctor Avendaño ya hizo bastante claro fue su exposición pero de todas maneras no podemos dejar de mencionar los pasos que se siguen antes de la obtención de la sangre, ¿no? Hay que informar de manera clara, dice, de acuerdo al nivel cultural del usuario. No todos van a entender los términos y eso es en todo, en las guías, cuando uno le da material de información todo tiene que ser de acuerdo a su nivel cultural de las personas para que puedan entender y también puedan dar información pidedigna, ¿no? No se vayan a equivocar o inventar o decir por salir del paso a decir un sí o un no. Ahora, en caso de ser un donante voluntario su donación no está relacionada a un paciente, ¿no? En cambio los de reposición sí, en este caso hay que pedirle la historia clínica. Solicitar el DNI y en casos extranjeros el pasaporte. En el DNI tenemos muchas sorpresas, por ejemplo, recibimos el DNI como hay una cantidad de una cola enorme, entonces uno trata de apurarse, muchas veces pasan con DNI que no es el suyo, ¿no? Entonces en ese caso hay que tener mucho cuidado también. Registrar al postulante, llamarlo y entregarle la hoja informativa. Esa es una parte de la guía, dice, pregunta si ha entendido lo que se le ha informado en la, en esta hoja. entonces eso significa que antes que pase a la entrevista el donante uno tiene que darle una hoja informativa de todo el proceso de que va a seguir una vez que ingrese el donante, ¿no? Para que no sea algo nuevo y tenga la oportunidad de preguntar ¿por qué si no al final se queja por qué me sacaron la sangre o por qué me sacaron sangre total o por qué no me sacaron las aféresis? Entonces uno tiene que darle la hoja informativa que justamente la guía lo menciona. Luego de la entrevista ¿no? Ya este luego de de llenar la ficha de ver la hoja informativa ya va a pasar a ser la entrevista en sí, el triaje, la valoración del acceso venoso, análisis y la donación. La donación es también de dos formas es la donación de sangre total ¿no? Y la donación de por el método de aféresis. ¿no? Tenemos dos tipos de donación. Para la donación necesitamos de bolsas colectoras que he visto en provincia que utilizan acá en Lima generalmente usamos las cuádruples pero en provincia todavía utilizan las triples ¿no? Utilizan las bolsas que tienen mejor o menor tiempo de vigencia ¿no? Y cada uno de ellos tiene su forma de tratar y tienes la fecha de vencimiento de la unidad es distinta y también la separación ¿cómo se separan los componentes sanguíneos? No, para esto tenemos soluciones aditivas también además del anticoagulante y soluciones aditivas que van a prolongar la vida media del hematíl llegando a estos a de 35 a 42 días con el CPD a 1 y CPD CPD a 2 a 35 días y samanitol a sol y otisol llegan hasta 42 días ¿no? para la preservación de los hematíes ¿no? y acá están también relacionando la vida el tiempo de vigencia de los componentes sanguíneos de acuerdo al tipo de anticoagulante que se utiliza como le decía acá están dos formas de hay varios mecanismos para la separación uno es de flujo intermitente y el otro es de flujo continuo entonces en gamo caso se obtienen los concentrados pero ahora en la actualidad estamos viendo que se pueden concentrar más los hematíes para que no vaya mucha cantidad de plasma porque en los plasmas justamente están los anticuerpos que vayan a ocasionar alguna reacción en algún paciente que ya tiene un antígeno que podría hacer reacción con ese tipo de anticuerpos se está disminuyendo la cantidad de plasma ¿no? son equipos especiales que disminuyen la cantidad de plasma y se coloca una solución aditiva para evitar justamente que vaya a haber una reacción transfusional ¿no? en estos casos tenemos acá los kits para ambos equipos son descartables es un material descartable se extrae la sangre total ¿no? el sistema separa el componente que se necesita y el resto de la sangre se devuelve al paciente tenemos actividades como la plaquetaféresis plasmaféresis eritroféresis leucoféresis y colectas de células progenitoras si hay algo que quisiera preguntar bueno de repente en esta parte mencionar o de repente aparece ya el video de las actividades que realiza el INEM un video bastante motivador sobre todo ya que contamos con gran parte del prácticamente todo el curso el asistente de los trabajadores de los bancos de sangre de los centros de hemoterapia y bancos de sangre a nivel nacional y bueno vamos a pasar algunos videos del trabajo que realiza el INEM como les repito con la intención de motivar al personal de salud el donante debe acercarse a la ventanilla del banco de sangre para ser registrado portando su documento de identidad y los datos del paciente para quien realizará la donación una vez dentro del área se le proporciona una encuesta donde debe llenar de manera personal toda la información que se le solicite y firmar el consentimiento informado dependiendo del tipo de donación que realice sangre total o concentrado de plaquetas obtenidas mediante el procedimiento llamado aféresis luego de completar la encuesta el personal tecnólogo médico encargado de la calificación realizará una entrevista toma de presión arterial pulso peso talla evaluación de acceso venoso hemoglobina hematocrito y grupo sanguíneo los cuales deben cumplir los parámetros establecidos para realizar la donación los donantes de sangre total que cumplan con los requisitos establecidos pasarán de manera inmediata al sector de donantes para hacer efectiva la donación el procedimiento de donación de sangre total tiene un tiempo de duración de aproximadamente 20 minutos 10 minutos para la extracción y 10 minutos de descanso se recomienda tomar un desayuno ligero antes de la donación la evaluación del donante se realiza durante y después del proceso de no existir ningún tipo de sintomatología el donante podrá retirarse al cumplir el tiempo establecido la sangre total recolectada pasa al sector de fraccionamiento para continuar con los procesos de centrifugación fraccionamiento de las unidades de sangre en glóbulos rojos plasmas y plaquetas validación y almacenamiento luego de cumplir con todos los parámetros establecidos la sangre donada se encuentra disponible para atender los requerimientos de los pacientes según la solicitud del médico tratante bueno esto es una cortesía del Instituto Nacional de Enfermedades es la forma como trabajamos es un poco corto por lo que bueno no se puede demorar mucho pero todas las actividades ya están señaladas ahí el donante es muy bien tratado los horarios de atención los tipos de procesos que se realizan es muy es muy gratificante tener donantes que vayan con mucho entusiasmo a donar lo importante es lo que obtenemos de estas personas y la valoración que tenemos que darle a estos productos tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la centrifugación al reposo porque de ahí van a salir componentes de buena calidad si no reposa el tiempo necesario en todo caso va a salir hemático lo del plasma hemático las plaquetas y no podemos darnos el lujo porque este tiene un costo muy alto si nosotros sacamos la cuenta el costo de la bolsa el costo de los análisis además del costo que tiene que asumir el familiar porque tiene que movilizar al donante si es un familiar tiene que pedirle por favor a veces llevarlo en taxa y de repente darle una propina de repente se prestan los inestrupulosos y van y les cobran entonces no es justo desperdiciar un componente sanguíneo cuando está en nuestras manos poder sacar un componente de alta calidad vamos a seguir con la ponencia a ver ya vimos acá los desechables que se utilizan para las apéreses ahora las temperaturas siempre es controversial las temperaturas porque uno pone la caja para la almacenar la sangre total no hasta el momento de trasladarlo al área de fraccionamiento ¿a qué temperatura debemos conservar esta sangre? se sabe que los glóbulos rojos debemos conservarlo de 1 a 6 o de 2 a 6 grados centígrados el plasma congelarlo pero no podemos someter a esas temperaturas ni a 5 porque vamos a obtener las plaquetas y las plaquetas se inactivarían a esa temperatura entonces lo ideal es mantener las unidades de sangre total entre 20 a 24 grados centígrados estas unidades tienen que reposar unas 2 horas para que tomen la temperatura ambiente porque recuerden que ha salido 37 grados centígrados del organismo si lo ponemos a centrifugar en menos tiempo hay el riesgo de que se molicen los hematides para esto para el fraccionamiento requerimos de muchos equipos y de la protección de la protección personal es el área más crítica en cuanto a protección ¿no? porque vamos a trabajar con bolsas de sangre donde si hay derrames si hay salpicaduras es un gran volumen y inclusive todavía todavía no ha sido analizado porque estamos avanzando para que no se retrase la tensión ¿no? entonces tenemos que tener una indumentaria apropiada lentes de protección mantiles mascarillas guantes lavarse bien las manos ¿no? o sea el nivel de bioseguridad es alto tenemos que contarlo con equipos que estén calibrados ¿no? tenemos las centrifugas refrigeradas donde se va a controlar la temperatura la cual vamos a trabajar en las dos fases en la primera y en la segunda fase contar con balanzas para contrapesar las unidades ¿no? con extractores que pueden ser manuales también o pueden ser semiautomatizados selladores conservadores de la sangre ¿no? todo esto calibrados con mantenimiento uno tiene que calibrar por lo menos una vez al año ver la necesidad cuanto más trabaje el equipo tiene que verse de repente para darle el mantenimiento a menor tiempo tres meses seis meses se tiene que evaluar qué tanto trabajo tiene un equipo para calibrarlo y darle el mantenimiento de forma apropiada entonces ¿para qué fraccionamos? dice mejora la viabilidad y la supervivencia almacenamiento a la temperatura y condiciones cada uno cada componente tiene diferente temperatura de almacenamiento forma de almacenamiento ¿no? la transfusión más específica acorde con la necesidad del receptor no es una sangre total que a lo mejor no le va tiene lo suficiente de matiz pero le falta plaquetas entonces tenemos que hacer de acuerdo a la necesidad del receptor hay experiencias en provincia cuando se ha ido que maneja manejaba no sé si hasta ahora sigue igual manejaba la sangre total no fraccionaba y eso sí no está bien porque a estas alturas en este tiempo ya no es justo que se esté dando al paciente componentes innecesarios ahora hay que tener cuidado también por ejemplo por la proliferación bacteriana ¿no? eso es minimizar esta proliferación porque tenemos que dar componentes de buena calidad y nos permite la mejor distribución también mantener un stock adecuado y acá viene el proceso de las unidades para obtener los componentes sanguíneos tenemos la sangre total no le puedo señalar pero tenemos la sangre total y hay dos formas de fraccionamiento uno es por el método del BafiCot y el otro por el método de plasma rico en plaquetas ambos tienen diferente la temperatura sigue igual pero la primera fase en el caso del BafiCot es centrifugación fuerte ¿no? y en la segunda para obtener las plaquetas es centrifugación suave en la primera vamos a obtener un plasma pobre en plaquetas el BafiCot del paquete globular ¿no? y en la siguiente ya vamos a obtener las plaquetas de antígenos y podemos causar a la inmunización al paciente en el plasma rico en plaquetas en este método la centrifugación la primera centrifugación es liviana y la segunda es intensa o sea vamos a obtener el el plasma rico en plaquetas y el paquete globular el plasma rico en plaquetas ya va someterse a una centrifugación intensa para obtener las plaquetas que también podemos hacer un pool ¿no? para obtener plaquetas que sustituyan un concentrado en cuanto al volumen en cuanto tenemos la centrifuga refrigerada ya con los componentes colocados pero si se ven hay uno que está con hematíes eso ya ha sido centrifugado pero hay hematíes en la parte superior ¿no? eso va a causar que ya salgan el plasma contaminado con hematíes ¿no? o las plaquetas también entonces hay que tener mucho cuidado y tener las bolsas colectoras se deben de parar desde un inicio ya que se ha colectado de estar paradas con la parte de las orejitas hacia arriba pero antes de centrifugar la sangre siempre tiene que haber una homogenización porque siempre se han acumulado hematíes en cualquiera de los dobleces o las entradas que hay y acá está la unidad ya centrifugada que no se ve muy bien la parte donde se separan los leucocitos el bachicot ¿no? como debería estar algo parecido no igual pero parecido al tubo que está de muestra esta separación va a ser por densidades siempre el paquete globular tiene mayor peso por lo tanto va al fondo en la parte intermedia es donde va a quedar el bachicot donde se quedan los leucocitos las plaquetas y un poco de hematíes los fraccionadores tenemos fraccionadores semiautomáticos tenemos fraccionadores manuales ¿no? en los fraccionadores manuales también hay que tener mucho cuidado más que nada en cuanto no tienen selladores los fraccionadores hay que hacerle nudo o tener un sellador manual para poder sellar porque hay mucho riesgo de que se vaya a haber contaminación en cambio los semiautomatizados si tienen sus selladores hay más seguridad y también con el método estos equipos dan la ventaja de que hay la leucorreducción o sea se reduce un 80% los leucocitos ¿no? en los que al momento de hacer el control de calidad de los componentes entonces ahí uno se va a dar cuenta si realmente lo que el proveedor nos ofrece se cumple y tenemos acá los glóbulos rojos que es un promedio de 280 más menos 50 de volumen estos glóbulos rojos han sido obtenidos por el método del Baficot el volumen promedio del plasma es de 180 a 280 ¿no? de esos van a contener factores de coagulación los leucocitos dice ahí que debe ser de un promedio de 10 a las 6 leucocitos o sea deben estar pobres en leucocitos 5 por 10 a las 6 perdón ¿no? la duración de los del paquete globular es según el tipo de anticoagulante y si tiene un aditivo que es el manitol llegará hasta 42 días si tiene CPDA1 llegará a 35 días y el plasma es un año en menos 30 grados centígrados también la ventaja del del quitá de la reducción de leucocitos es justamente para evitar la enfermedad de injerto versus huésped ¿no? eso es lo más importante y también este evitar los fragmentos de los leucocitos que eso va a causar también una reacción transfusional en el paciente por la presencia de citoquinas una unidad de plaquetas debe contener no menos de 5.5 por 10 a la 10 plaquetas ese es en cuanto a las plaquetas siempre ¿no? el volumen aproximado de 50 a 70 mililitros suspendido en plasma y el pH de 6.2 mayor de 6.2 durante el almacenamiento el plasma congelado el plasma congelado a menos 70 es generalmente para preparar crío precipitado porque a menos 70 grados es la 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 congelación es en menor tiempo en cambio cuando es a menos 30 es en mayor tiempo toma mayor tiempo la congelación cuando uno prepara crío precipitado o congele el plasma para crío precipitado con con hielo seco y metanol no llega a esta temperatura pero ahora contamos nosotros con congeladores que son de menos 70 menos 80 y que también podemos utilizar para obtener esto hay que descongelar el plasma para obtener el crío precipitado descongelar el plasma en refrigeración o sea conservar siempre la refrigeración de 2 a 6 grados y al momento de la centrifugación igual tiene que programarse a 5 grados para poder para continuar la cadena de frío generalmente es una centrifugación pesada un ejemplo 4.500 durante 10 minutos para que todo el precipitado las proteínas del precipitado de los factores de coagulación vayan al fondo y vamos a eliminar el sobrenadante que sería un plasma residual que en algunos casos lo utilizan pero en el caso del INEM no lo usamos porque nosotros más nos piden por los factores de coagulación y son muy carecen de eso generalmente los pacientes una vez que hemos obtenido los productos la plaqueta los glóbulos rojos el plasma vamos a hacer un listado de validación todo lo antes de antes de almacenar tenemos que hacer un proceso de validación validar que hemos obtenido estos productos una vez que hemos obtenido estos productos ¿no? lo validamos pero también hay otro tipo acá otras preparaciones dice de los glóbulos rojos o sea son los glóbulos rojos lavados para la remoción de leucocitos y proteínas esto ya no se está usando al menos en el INEM ya no lo usamos ya ¿por qué? porque tenemos con el método del BAPICOT nos quedamos casi sin plasma la unidad de paquete globular se queda sin plasma porque va a ser suspendido el 100 mililitros de manitol ¿no? entonces ya no tenemos esa este ese problema de que tenemos que lavar porque además es un riesgo hay que abrir el sistema no hay otra forma si queremos lavar tenemos que abrir el sistema dura 24 horas y si en 24 horas no lo usan esa unidad se pierda ahora los métodos actuales dicen que se reduce un 80% del leucocito de la unidad y los desleucocitados son los que utilizan el filtro ¿no? que van a llegar más o menos de 1 por 10 a las 6 los irradiados es otra forma de preparar los irradiados se hacen con 6 o 37 o cobalto 60 y los congelados con glicerol que en el Perú no se hace todavía en las plaquetas igual están las irradiadas leucorreducidas lesleucocitados se preparan pool de plaquetas ¿cuáles son las ventajas? menor riesgo de inmunización con HLA reduce la reacción transfusional febril hay menos refractariedad plaquetaria ¿no? y produce y también reduce la transmisión del citomegalovirus cuando uno elimina los leucocitos sí vamos a hacer un paréntesis importante la exposición del tema de fraccionamiento de la intensidad de estrés overo y sí nos ha abierto bastante el panorama la parte técnica importante el tema de los de la centrífuga refrigerada tener en cuenta las temperaturas porque eso varía de acuerdo al hemocomponente que estamos realizando a obtener el barfico el plasma rico en plaquetas muy importante en la centrifugación el número de lo que la revolución de promenuto de cada centrifugación si va mucho o menos todo va a variar al procedimiento o al hemocomponente que estamos hallando nos explicó el tema del plasma rico en plaquetas muy importante los dos tipos de centrifugación que debe realizarse y también es bueno mencionar el tema de la bioseguridad al inicio del tema de presionamiento muy importante es una de las áreas dentro del banco de sangre donde el personal tiene que estar bastante involucrado en el tema de bioseguridad no obstante bueno siempre que sepan que el sistema de gestión de calidad tiene un manual de bioseguridad donde habla incluso lo detalla de cada proceso dentro de la calidad transfusional y dentro de ello también el tema de presionamiento muy importante hay que tener cuidado en el tema de tapar también el tema de la centrifuga refrigerada porque a veces puede haber fuga incluso de algunos sangre chispa de sangre y eso puede acargar problemas del personal de salud y bueno también mencionó el tema de los equipos que ahora existen los semiautomatizados y en algunos casos también hay equipos automatizados para separar los hemocomponentes y también importante las bolsas que se utiliza para obtener estos hemocomponentes de la doble hasta la cuádruple lo cual es lo más común casi a nivel nacional utilizan la cuádruple ya la doble y triple casi ya casi ha quedado ya como historia ya casi no se usa y el tema del manitón importante para el tema de los 42 días toda esta parte técnica es muy importante siempre tener en cuenta el tema del manual de procedimiento operativo estandarizado de igual manera el sistema de gestión de calidad si bien es cierto ya es bastantes años que está publicado en el año 2006 pero no obstante menciona el procedimiento de lo que es la manera de procedimiento operativo estandar incluso del tema del presentamiento en la revolución y todo si bien es cierto ya la tecnología va cambiando y ya estamos a puerto de salir esta nueva norma de sistema de gestión de calidad donde nos va a ayudar ya a hablar el mismo idioma en analizar cada banco de sangre si bien es cierto algunos procedimientos tienen su peculiaridad y no va a ser estricto cada uno de los procedimientos porque eso varía de acuerdo a la casa comercial o de acuerdo a los equipos que utilicen no obstante las cosas generales siempre va a tener en cuenta la manera de procedimiento y esto con la intención de que se estandarice porque cualquier personal que venga a algún banco de sangre siempre se habla el mismo idioma no decir que a mí me parece tal centrifugación o a mí me parece cantidad de revoluciones no todo tiene que estar estandarizado para que al final el producto salga de la mayor seguridad y sobre todo la oportunidad y seguridad transfusional para nuestro paciente muy bien vamos a nuevamente colocar un video importante del trabajo que realiza en el INEM con la intención de motivar al personal de banco de sangre el INEM es uno de los institutos muy importantes los bancos de sangre a nivel nacional prácticamente dentro del MISES que mayor produce hemo componentes muy bien acá le dejo el video hola estamos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas todos los años los pacientes de este hospital necesitan unidades de plaquetas para su tratamiento por lo cual se necesita el apoyo de 7000 donantes voluntarios al año es por eso que el día de hoy he venido comprometido a donar mis plaquetas vamos lo primero que hice fue acercarme a ventanilla del banco de sangre para registrar mis datos como donante de plaquetas luego ingresé para contestar una breve encuesta donde respondí preguntas como edad, peso, ocupación, condición de salud entre otras además verificaron si tengo venas grandes y accesibles para la salida y retorno de la sangre después de medirme la presión me extrajeron una muestra de sangre para realizar las pruebas correspondientes en el laboratorio ya me sacaron la muestra de sangre no me dolió para nada y en dos horas me van a decir si estoy apto para la donación de plaquetas el proceso de análisis de la muestra de sangre es importante porque permite asegurar que las plaquetas del donante estén libres de enfermedades como hepatitis C hepatitis B chagas sífilis HIV y virus HTLV asimismo permite verificar el número de plaquetas que contiene mi sangre los resultados de los análisis han salido favorables y estoy listo para donar mis plaquetas la extracción de plaquetas dura aproximadamente una hora mi sangre ingresa a una máquina de aféresis donde se separan las plaquetas de la sangre por centrifugación luego el resto de componentes de la sangre reingresa nuevamente a mi organismo mi sangre no entra en contacto con la máquina porque se utiliza un dispositivo descartable y estéril evitando infecciones o contaminación durante el proceso durante la donación me pude dar cuenta cómo se llenaba una bolsita con mis plaquetas mis plaquetas serán almacenadas en un ambiente especial para que sean utilizadas según las indicaciones del médico tratante la experiencia fue bastante gratificante los especialistas fueron muy amables conmigo y en todo momento me sentí bien atendido de esta manera pude convertirme en un donante de plaquetas recuerda que la donación de plaquetas puede realizarse una vez a la semana o 20 veces al año y que con nuestra colaboración desinteresada pueden salvarse miles de vidas no lo olvides bien acabamos de ver este video es un médico que ha sido donante voluntario y hemos visto en tan poco tiempo todos los pasos que se dan y la facilidad con que realmente se donan no es nada difícil es solamente un poco de voluntad y todos estamos en la capacidad de hacerlo y de convocar también a las personas empecemos por casa de repente empezamos nosotros y vamos a hacer que los demás también vean que es no es difícil es fácil la donación y sobre todo la satisfacción que se siente ¿no? ahí se ve todos los análisis que se realizan la donación de plaquetas en este caso de concentrado de plaquetas que es importantísimo en el INEM lo que más nosotros tenemos mucha demanda de plaquetas y en muchos casos no llegamos a cubrir esta demanda ¿no? y es para nosotros muy frustrante el día que no tengamos muchas unidades y hay muchos pacientes porque llegan las plaquetas inclusive a mil ¿no? mil mil de plaquetas entonces tenemos que pero y no es solamente uno hay un promedio más o menos de 30 pedidos al día y piden concentrado piden plaquetas simples si son pediátricos bueno son una o dos unidades de plaquetas simples pero si son adultos no le piden menos de 10 ¿no? entonces para nosotros es importantísimo la donación como debe ser también para otros centros que este necesiten por ejemplo del apoyo para las atenciones materno infantiles entonces no se desanimen tenemos que seguir adelante en esta vez este año yo creo que va a ser nuestro año ¿no? para lograr la meta que no pudimos hacer el año pasado bueno entonces vamos a seguir acá una vez ¿qué pasa? estamos hablando de cuarentena previo al almacenamiento o sea nosotros cuando ya está la sanedonada está fraccionada hemos validado que hemos obtenido los tres componentes sanguíneos tenemos que hacerle una evaluación más a las unidades o a las muestras de los donantes que sería el perfil de donantes le hacemos rastreo de anticuerpos irregulares el fenotipo y el grupo sanguíneo celular y sérico si usted no tiene equipos automatizados no hay la posibilidad de hacer fenotipo pero se tiene que hacer el rastreo de anticuerpos irregulares eso es obligatorio y el grupo sanguíneo celular y sérico porque se ve que repiten el grupo pero solamente repiten el celular no tienen que repetir el grupo celular y sérico porque hay discrepancias en el grupo sanguíneo entonces no es que solamente los que tienen equipo automatizado pueden hacerlo porque lo hemos hecho anteriormente también nosotros en forma manual entonces continuamos con el almacenamiento de componentes sanguíneos dice que en la circulación los elitrocitos son transportados y protegidos por el plasma que regula la temperatura el pH concentraciones de nutrientes eliminación de desechos esto permite que la vida media se extienda hasta 120 días en cuanto a los elitrocitos entonces todos los métodos que se han buscado justamente porque queremos esa conservación que nunca va a ser igual pero sí que las condiciones que se mantengan los componentes sanguíneos sean las más viables y tengan buena funcionalidad diversas aportaciones se han realizado desde 1914 a la fecha modificando anticoagulantes aditivos para aportar mayor sobrevida a los elitrocitos ¿no? Estudios del CPDA1 con el CPDA demostraron transfusiones dice que se demostraron transfundirse ahí ahí ha habido un error ¿no? Estableciéndose la vida media entre 35 y 21 días y con el manitol ya la sobrevida es hasta 42 días luego viene le decía en la anterior que la cuarentena la cuarentena debe ser hasta que nosotros sepamos de que de que los resultados los resultados si tiene por ejemplo que el positivo en caso de fenotipo si tiene rasero de anticuerpos irregulares positivo ¿no? no solamente vamos a ver la parte del tamizaje sino también vamos a ver estas pruebas porque no podemos aplicar a un paciente que tenga fenotipo que el positivo o grupo sanguíneo que esté discrepante ¿no? vamos a ver también el el la visión vista o físicamente vamos a evaluar a las unidades ¿no? podemos hacer control de calidad a los hemocomponentes antes de almacenar o sea al almacén ya deben entrar componentes sanguíneos que no sean lipémicos semáticos sictéricos ¿no? que no sea plama de donante femenino que no esté el sistema abierto que no contenga leucocitos que el recuento de plaquetas tenga la concentración adecuada ¿no? el control de la hemoglobina y la hematocrita en el paquete globular una vez que hemos tenido todo esto ya en buenas condiciones y con los niveles normales entonces debería de pasar al almacenamiento pero en este caso todavía nos falta reforzar un poco más para que en adelante ya pueda ocurrir eso todo lo que va al almacén ya debería haber pasado por un control de calidad el almacenamiento del paquete globular ¿no? que va a ser hasta 42 días a 35 días 21 días como decía el doctor celada ya está pasando a la historia de los de 35 21 días y ya estamos llegando a los 42 días y es bueno porque no no se puede conseguir tan fácilmente la sangre no a veces no hay donantes tienen mucho miedo al cual nosotros vamos a tener que enfrentar y hacer todo lo posible para que esto se revierta ¿no? y la el retiro de los leucocitos y la cantidad de permanencia de la hemoglobina en el donante en el paciente cuando es transfundido ¿no? que debería llegar dice debería estar en 24 horas debe mantenerse toda su viabilidad al 80% almacenamiento de los plasmas a menos 30 o menos periodo de un año disponibilidad del plasma en la cantidad requerida y la cantidad adecuada generalmente en el plasma si hay una buena cantidad no yo creo que no no tenemos tanta demanda de plasma salvo en ciertos hospitales donde manejan por ejemplo pacientes quemados es donde más demanda hay de plasma tenemos otras variedades de plasma que es el plasma fresco que es de unidades de sangre el plasma de donante único que donan por apéresis ¿no? y el plasma inactivado que todavía no lo hacemos acá y seguimos acá con el almacenamiento de las plaquetas ¿no? en este caso por ejemplo las plaquetas están con la etiqueta hacia arriba no hay mayor inconveniente pero sería mejor si la etiqueta va hacia abajo pero si se han dado cuenta la ranura hay una ranura ahí o sea no está del todo cerrado para que las plaquetas puedan hacer su intercambio gaseoso ¿no? y la temperatura debe mantenerse de 20 a 24 grados en los sitios muy frígidos está justamente el incubador de plaquetas para regular la temperatura que uno requiere tiene que tener la suficiente o sea tiene que ser la bolsa adecuada para la eliminación del CO2 los eritrocitos los críos precipitados almacenan a menos 20 grados en un año una vez descongelado dura solo 4 horas y refrigerado hasta 24 horas ¿no? esto contiene el factor 8 factor von Willebrand fibrinógeno generalmente a nosotros nos piden más por el fibrinógeno nos piden los críos precipitados lesiones de almacenamiento hay muchos factores donde van a intervenir van a interferir o van a intervenir en estas lesiones puede ser la solución anticoagulante el preservante la temperatura de almacenamiento las condiciones de centrifugación la cantidad de leucocitos en los concentrados flaquetarios contenedores de tipo los contenedores los tipos de plástico y la reducción del pH a menos de 6 eso es lo más riesgoso con el almacenamiento se produce una serie de alteraciones llamamos lesión de almacenamiento se producen cambios en los eritrocitos en las plaquetas también estos son biomecánicos bioquímicos y oxidativos todos van a cambiar su forma como ahí estaba mostrando la la figura un poco entre las variables que podría afectar estas propiedades de los componentes celulares se encuentran los cambios bioquímicos disminuyen el metabolismo y decrecen la célula progresivamente el pH baja el inicial era un pH 7 descenso de los niveles de la 2 y 3 difosfolicerato el adenosine adenosine trifosfato igual por tanto hay mayor afinidad por el oxígeno o sea el riesgo es ese habiendo dificultad para liberar a los tejidos ellos quieren absorber el oxígeno en vez de liberar debido a estos cambios fisiológicos se produce hipopotasemia e hipocalcemia los biomecánicos las células adquieren la forma de equinocitos y esferocitos se produce el hemólisis de los hematíes entonces estos son liberados y todo esto va a causar también una reacción a nivel del filtro de los riñones oxidativos oxidación de la hemoglobina desnaturalización de la hemoglobina pero pero oxidación de los lípidos aparecen antígenos BD3 sustancia liberadoras bioactivas y daños en el esquelético daños en la membrana del hematí lesiones de almacenamiento de las plaquetas ese es otro punto crítico en la conservación de las plaquetas la temperatura es vital el pH límite es de 6.4 a 7.4 pudiendo variar por la presencia de leucocitos desactivados o fragmentos de ellos que compiten con las plaquetas o las nutrientes ¿no? contenidas en el plasma entonces ahí vemos cuál es importante retirar los leucocitos de los componentes sanguíneos así como la liberación de enzimas sustancias vasoactivas citocinas y tienen la tendencia a producir mayor cantidad de ácido lácteos tenemos el riesgo en las plaquetas de la contaminación bacteriana si tenemos a mayor temperatura las plaquetas si no se ha llevado la bioseguridad desde un inicio podían haber contaminadas y como se mantiene a temperatura ambiente la proliferación es mucho más rápida las causas pueden ser el sed de donación abierto bacteriemia sintomática del donante por Echerichia coli defectos de manipulación del sed o sea en todas esas cosas se necesita mucho tener en cuenta la bioseguridad trazabilidad de los hemocomponentes o de los componentes sanguíneos todo componente debemos de ubicarlo desde el inicio hasta el final ¿no? eso a lo que se refiere a la trazabilidad es un sistema organizado en base a los registros elaborados que permite ¿no? identificar los componentes sanguíneos en cualquier etapa del proceso desde el registro de donante hasta el destino final del componente sanguíneo si nosotros vamos tenemos que no tenemos nosotros un mecanismo donde ingresa la unidad a un sistema o tener un software en el refrigerador donde nos diga si la unidad todavía está no está a salida ¿no? pero nosotros debemos tener debemos organizar un sistema que podamos identificar donde se encuentra la unidad ahora los registros elaborados deben ser consistentes confiables y permanentes en el caso de que sean en documento en documento en soporte de papel determinar el tiempo que se debe de guardar ¿no? y en el caso que sea informático eso sí puede permanecer durante todo el tiempo siempre cuidando el anonimato del donante y el secreto médico acá tenemos nosotros se ha elaborado hace poco en el INE la trazabilidad de emocomponentes entonces acá vamos a ver las las marcas o los cuadros en amarillo nos están avisando que esos componentes ya están próximos a vencer hay otro cuadro rojo que están al lado izquierdo que nos avisa que el componente ya se venció no los cuadros del lado derecho son son doce pasos los que se dan los cuadros del lado derecho nos están avisando que el componente todavía está en stock y todos los cuadros en verde que están al final nos indican que ese componente ya ha sido ha tenido un destino o se ha eliminado se ha transferido o se ha atendido en la transfusión ¿no? y también tenemos hay dos líneas donde están dos cuadros rojos juntos eso significa que todavía no ha pasado al almacenamiento o sea nosotros tenemos así cada paso que se da se va a ir señalizando todo está como un semáforo ¿no? a medida que se va validando almacenando y distribuyendo va a ir desapareciendo al final tiene que quedar todo en verde eso ha tenido el producto ha tenido un destino final ¿no? y ahí ya tenemos un control de los componentes inclusive nos avisa nos avisa no tenemos necesidad de ir a mirar la fecha porque nos está avisando ahí que el componente está próximo a vencerse y hay uno que se venció no esto se ha creado no tiene más de una semana ¿no? y esto nos va a ayudar muchísimo para poder este elevar la cantidad de componentes para controlar mejor los componentes que no se pierdan sobre todo que no se venzan porque hemos tenido experiencias en algún tiempo por ejemplo en campañas hemos tenido buena cantidad de campañas pero había que trabajar duro o sea todos los días sacar las unidades para poder controlar que no se pasen de fecha ¿no? en este caso ya es nos facilita mucho mejor para poder identificar otra cosa que que tenemos que tener en cuenta para el control de calidad de hemos componentes es utilizar todos los equipos calibrados ¿no? elaboración de plan de control de calidad determinar la frecuencia los procedimientos a seguir los criterios de calidad registrar los resultados parte del control de calidad son los indicadores acá en los indicadores por ejemplo nos está mencionando ¿no? que hay una línea amarilla y una línea roja y hay una línea verde o sea cómo hemos empezado cómo vamos avanzando y a qué meta queremos llegar ¿no? y todos queremos llegar a la línea verde porque está cumpliendo metas que nosotros nos hemos trazado ¿no? Sí importante el tema de almacenamiento de los hemocomponentes las lesiones de almacenamiento que se puede presentar en este importante procedimiento en el marco de la calidad y seguridad también transfusional porque toda esta parte de la cadena de los procesos de la cadena transfusional son muy importantes tener en cuenta toda la parte técnica y el tema de los daños oxidativos muy importantes mencionó que existen afantígenos BD3 que es muy importante tener en consideración y algunos sobre todo en la plaqueta el tema de la contaminación bacteriana especialmente por estos filococos aureos y nosotros como profesionales de salud podemos estar expuestos también a estos agentes y el tema de la bioseguridad siempre hay que tener en cuenta vamos a mostrar un último video para ya entrar al tema de las preguntas gracias gracias ¡Suscríbete! Este es una alegría participar porque sé que estoy dando para una parte de mí, porque yo trabajo aquí, he visto las mil formas como un paciente requiere de esta clase de donaciones, en la cual es muy importante para ellos, ¿no? Y bueno, para nosotros personal que trabajamos ahí también. Y es una alegría bastante inmensa, no sabes cuánto es. Es una forma de apoyo bastante, como te digo, sencillo, bastante noble y uno se siente mejor. Como dice, hay mil formas de apoyar y esta es una de ellas. Ha sido una, digamos, una cuestión un poco sorprendente para mí, no pensaba hacerlo hoy día, pero me ha gustado un montón la experiencia. ¿Motivarías también a otras personas para que vengan, no solamente un día como hoy, que es el Día Mundial de Donación de Sangre, sino otros días a donar, teniendo en cuenta que hay tantos pacientes de cáncer que requieren mucha sangre y plaquetas también? En realidad yo le digo a toda la gente que done, en realidad si pudiera donarse cada día lo haría, pero lamentablemente es cada cinco, pero de todas formas es una muy buena forma de ayudar. Sí, es este, te sientes bien en verdad a contribuir a este tipo de causas, ¿no? Que ayudas a otras personas. Entonces podemos contar con tu presencia también para la próxima campaña. Sí, sí, yo siempre, dono. ¡Muva! ¡Va, va, va! Bueno, esta es una campaña de donación de sangre, celebrando el Día Mundial de Donantes de Sangre, en la cual estamos nosotros trabajando con el voluntariado, con el programa Donantes de Felicidad, y el grupo de Star Wars, para promover la donación voluntaria de sangre, especialmente este día, considerando que todos los días uno debe ser un donante de sangre potencial y también de tejidos. Nosotros trabajamos en el Banco de Sangre de Atención a Donantes 12 horas del día, mañana y tarde, todos los días del año. Cualquier donante voluntario puede acercarse a la institución y donar directamente. Cualquier donante voluntario puede acercarse a la institución y donar directamente. En realidad es un triunfo de todo el equipo que trabaja en lo que es la donación voluntaria, tanto de sangre como para inscribirnos en el registro de donantes de médula ósea. Es un logro que nos revitaliza y sobre todo permite que los pacientes tengan una oportunidad más para mejorar sus estados clínicos, para tener una opción en si es que además son candidatos a recibir un trasplante de médula ósea y que además la población se sensibilice sobre todo y que se interese más por los temas que estamos trabajando a nivel de la oncología. Bueno, acabamos de ver este video que es muy motivador, ¿no? Cómo todos se involucran, se sensibilizan ante la necesidad de los pacientes. Y los pacientes con cáncer son los que más utilizan los componentes sanguíneos. En todo sitio nosotros tenemos que empezar ya a promover la donación voluntaria, pero sin parar. Tenemos que seguir para adelante y revertir los donantes por reposición por donantes voluntarios. Bueno, acá siguiendo con las diapositivas, empezamos con el control de calidad de los componentes, que es un tema que lo va a tratar en la siguiente exposición. Solamente acá quería mencionarles las cantidades que se deben obtener en cada componente. Todos los pormenores ya, el licenciado que le toca lo va a mencionar en la próxima intervención. Entonces, acá está hablando todo lo de las cantidades y que la donación o la producción de los componentes es continua, ¿no? Es una cadena continua de todo el trabajo que se hace día a día en Banco de Sánchez y siempre tratando de hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora entramos al tema de las preguntas, le dejo el microfono, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, licenciada Sober, es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy, como siempre los martes que estamos con el segundo curso de actualización en Banco de Sangre. Bueno, previo a las preguntas, queremos saludar y felicitar la participación de los establecimientos que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la presencia del Hospital Guillermo Díaz de la Vega desde Apurímac, el Centro de Salud Santa Clotilde desde Loreto, nuestros amigos de la Direza Lima, también se encuentran nuestros amigos de la Direza Cusco, del Hospital Manuel Núñez Butrón desde Puno, el Banco de Sangre del Hospital Goyoneche desde Arequipa, el Hospital Pampas de Tayacaja, Huancabelica, también nos acompañan de la Red de Salud Virgen de Cocharcas desde Chincheros, Cusco, y en general nuestro saludo a todo el personal de salud que también se encuentra conectado en forma individual desde distintas partes de nuestro país. Doctor Celana, nos han hecho llegar unas preguntas y si bien en las charlas previas de este segundo curso las hemos aclarado, nos están preguntando, tienen problemas aparentemente para tener respuesta al correo de inscripción, ¿no? ¿Hasta cuándo se darían las inscripciones y en caso de que no hayan recibido la respuesta? Sí, si bien es cierto, en esas dos semanas no hemos respondido como debería ser, mi personal estaba un poco ocupado, pero no obstante, todavía hasta el día viernes se pueden inscribir. Repito nuevamente el correo pponce arroba minsa.gov.pe indicando sus nombres y apellidos completos, DNI, establecimiento de salud, cargo, correo y teléfono. Con ello ya estarían inscritos. Nosotros ya tenemos la base, más de 500 inscritos en nuestra base de datos de PronaEva, lo cual estaremos en esta semana ya poniéndose al orden y ya a todos los participantes, a los 500 ya enviarlos, incluso las tres ponencias que ya se han tenido desarrollando y con eso estaría ya con su asistencia. No obstante, es importante mencionar que tienen que responder las dos o tres preguntas técnicas que hacemos finalizando cada tema de la exposición, que son preguntas bastante sencillas, los que están bastante atentos en la exposición no tendría mayor problema de responder. A veces se pregunta entre dos, incluso hasta tres, una pregunta de IAPA, que la semana pasada el doctor Jovia Vendaño también expuso una pregunta importante, lo cual con que dos sea respuesta verdadera, las tres no habría ningún problema para la asistencia correspondiente del día de hoy. Perfecto, doctor. Justo en relación a eso nos preguntan si la asistencia es automática o tienen que hacer algo más. Creo que ya justo absolvió. Sí, la asistencia prácticamente es automática, porque nosotros ya estas dos semanas ya lo teníamos mapeado, la asistencia de nuestra vacía de edad. No hay ningún problema. Pero no obstante, las siguientes asistencias de la tercera semana ya vamos a responder adecuadamente y le vamos a enviar ya específicamente, le vamos a decir que ya tiene su asistencia el día de hoy. Y lo demás anteriormente sí, ya ha sido automática, ya tenemos registrado nuestra asistencia de los dos primeros temas de nuestro curso. Perfecto. Bueno, también queremos enviarle un saludo a las personas que nos visualizan desde el canal en vivo, desde YouTube. Asimismo, también pueden visualizar las charlas previas en el canal de YouTube de TeleSalud Minza. Hay una lista de reproducción creada para tal fin en donde pueden visualizar esta y las charlas anteriores que se han llevado a cabo. Bueno, doctor, licenciada Sobero, nos están haciendo llegar algunas preguntas. Nos preguntan en relación a una diapositiva en la que se especificaba plasma de donante femenino y se hacía una separación. Si puede aclarar al respecto de este punto. Ya. El plasma de donante femenino generalmente se refiere a personas que ya son multíparas, ¿no? Porque los grupos sanguíneos de los hijos son diferentes al de la mamá. Y en esos casos crean anticuerpos irregulares. Es la razón que uno puede evitar. Y no le podemos estar preguntando a cada uno si tiene hijos, no tiene hijos. Entonces, evitamos y sacamos los plasma femeninos, los separamos. Sobre todo que a veces puede haber casos de aborto que ni siquiera la mujer se ha podido darse cuenta. Por eso que como ya criterio general es importante evitar para darle mayor seguridad también a los receptores. Lo que sí hemos llegado algunas veces en casos críticos, por ejemplo, que no había crío precipitado y no teníamos plástico. Entonces, lo que hemos hecho es guardar una cantidad pequeña de donante femenino, ¿no? Preparar los críos precipitados, eliminar la mayor cantidad de plasma y utilizar el crío precipitado. Pero son casos muy raros en casos inmediatamente críticos, ¿no? Bueno, nos preguntan también cuánto tiempo se puede conservar una unidad de crío precipitado una vez preparado. Es un año, es un año a partir de la fecha de donación. Los críos precipitados generalmente se preparan en el momento porque se congela el plasma a menor de seis horas de haber sido extraído para preservar los factores de coagulación. Entonces, una vez preparados, un año, pero a partir de la fecha de donación. Tenemos que contar a partir de esa fecha. Nos preguntan también si podría explicar cómo se realiza la validación de los homocomponentes. Eso lo podemos validar, ¿no? Si tienen un software, desarrollan un software, o si lo tienen informatizado manualmente o un Excel, pueden validar todo lo que obtienen. Van validando, le van dando un cheque, ¿no? Entonces, eso es validar. Pero yo valido que he obtenido los homocomponentes, pero no estoy validando si esos componentes están en buen estado. O sea, no están hemáticos, no están IPEM. Solamente estoy validando que estoy obteniendo tres productos. Después que he validado que he obtenido los tres productos, antes de almacenar tengo que hacer un control de calidad. Ahora, si no tengo los medios todavía para hacer el control de calidad, pero tengo que hacer un control de calidad visual. Tengo que ver si el plasma está itérico, lipémico o está hemático, ¿no? Y las plaquetas si tienen una buena concentración por el medio del remolino, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, nos preguntan también, con respecto al fraccionamiento de plaquetas, ¿sí se evidencian glóbulos rojos? ¿Hay algún porcentaje de glóbulos rojos en plaquetas para que puedan ser aceptados o usarlos? O, así sea mínimo, deben ser desechadas las plaquetas. El riesgo en sí no son los glóbulos rojos. El riesgo es que si ha pasado glóbulos rojos a las plaquetas, ¿no? Entonces, también ha pasado leucocitos, ¿no? O sea, está contaminado con leucocitos. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Cuanto menos hematíes tenga, esté limpiecito, mucho mejor. Pero, ¿por qué ha pasado? Porque el volumen ha sido muy pequeño y como la certiduración es leve, posiblemente se ha suspendido. Entonces, tiene que tener mayor cuidado en eso y el reposo. El reposo de la unidad. ¿Cuál sería el riesgo al transfundir un plasma lipémico y en qué estaría basado este riesgo en caso de transfundirlo? En primer lugar, por ejemplo, los plasmas lipémicos dependen. A veces no podemos medir la lipemia, ¿no? No la podemos medir solamente el visual hasta el momento. Lo ideal sería medirla. Pero, este, empezando de que el INEM, por ejemplo, es un plasma lipémico y no pasa a altamizar. Entonces, por lo tanto, no va a poder ser atendido. Ahora, hay una lipemia leve que podía utilizarse, no sale el resultado sin ningún conflicto y podía utilizarse, ¿no? Habrían que hacer unos niveles de una lipemia baja y alta para poder decidir. Pero, de preferencia, no usar los plamas lipémicos. Lo que solicitan también, nos están haciendo, bueno, una pregunta, una sugerencia. Dentro de las exigencias del Programa Nacional de Hemoterapia, Banco de Sangre, está la elaboración de documentos de gestión, ¿no? Como lo tienen también todos los jefes en todos los establecimientos de salud. Lo que quieren saber es que si hay alguna forma de acceder a los formatos en forma más fácil para que se puedan estandarizar esta elaboración de los documentos de gestión. Sí, el sistema de gestión de calidad está vigente normativamente del año 2016. En la página de la DIVAN lo pueden descargar todas las normas, inclusive, incluyendo esta importante norma técnica del sistema de gestión de calidad de PRONAEVA, donde uno de los formatos, una de las normas, está justamente en formatos y registro. O sea, aproximadamente, contiene alrededor de 50 formatos y registro muy importante para que dentro del Banco de Sangre realice todos los procesos de la cadena transfusional que le corresponde al Banco de Sangre. Y lo pueden descargar. Y la otra manera que nos puede dejar el contacto para que nosotros le pueda enviar, de repente, en un formato más claro, de repente, en un PDF para que lo puedan tener. ¿De repente se puede dirigir algún correo electrónico? Sí, bueno, le voy a dejar mi correo a celada, a celada con c de casa, arroba minsa.gov.pe, y gustosamente le enviaría el PDF de los formatos importantes para que puedan realizar ordenadamente, sobre todo el tema de la tratabilidad, que bien claro lo expuso la licenciada, con la intención de mejorar la seguridad y calidad de los hemocomponentes. Claro, muchísimas gracias, doctor Celada. Bueno, nos preguntan también, ¿cuánto tiempo como máximo podría durar la extracción de sangre total en un paciente? Vaya, esto es muy importante. Es un promedio de 10 minutos. Puede ser antes, pero no después. Porque si dura la, llegan, no, no, que complete la donación, llega 15 minutos, 20 minutos, esa sangre ya no tenga ningún tipo de calidad, porque todas salen con microfábulos. ¿No? Por la demora. Entonces no es conveniente. Lo ideal es menos de 10 minutos. Podría llegar a 12, pero no mayor al tiempo. Ya no, se han alterado las plaquetas, los factores de coagulación se han activado, entonces ya no tenemos un buen componente sanguíneo. No vamos a obtener buen componente sanguíneo. Nos preguntan también si los motivos de eliminación de plaquetas y plasmas frescos congelados son los mismos. No, la causa, eso depende, porque en nuestro caso, como les mencionaba, tenemos mucha demanda de plaquetas, ¿no? Y para nosotros es muy penoso eliminar, y hay casos que eliminamos, y hay casos que también hay que decir, con toda honestidad, aunque nos duela, que también eliminamos porque se nos vence, porque a veces nos descuidamos. Hay una campaña, vamos a la campaña, y descuidamos ese día que había un componente que ya estaba por vencer, y ahí había que enviar, ¿no? Entonces, no, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de las plaquetas. Ahora, dependiendo, de repente hay un hospital materno infantil cerca que requiere de plaquetas, hay que tener una conexión, ¿no? Y convenios para poder intercambiar componentes en el manejo. Se pueden aslear para poder apoyar a otros hospitales. Por ejemplo, nosotros apoyamos siempre, lo que más apoyamos es paquetes globulares, pero lo que más damos es plasma, plaquetas muy poco, muy poco porque tenemos mucha demanda. Perfecto, bueno, nos preguntan también, en el caso de plasma fresco congelado, ¿cuánto tiempo pueden guardarse desde que se descongelan? Nos mencionan con experiencia que en su hospital, después de descongelado, lo mantienen solamente durante 12 horas, y quieren saber si es factible ampliar ese tiempo. 24 horas en refrigeración. Hasta 24 horas se pueden mantener en refrigeración. Perfecto, muchas gracias. Nos están haciendo preguntas nuevamente en relación a los donantes de plaquetas de sexo masculino y femenino. ¿Cuál es la diferencia? Si lo puede aclarar nuevamente, por favor. No, ninguno. No hay ninguna diferencia. ¿Solamente en plasma? Solamente, sí. No, no, no. No hay ningún inconveniente en cuanto a la donación de plaquetas, sea sexo femenino o masculino. Y le diré con honestidad que el sexo femenino es el que más se presenta a veces en trabajar. Muchas veces se rechaza por hemoglobinas, ¿no? Claro, entonces la diferencia, mejor dicho, estaba en relación al plasma por los motivos que habíamos explicado previamente. Pero las plaquetas no, porque justamente se reduce la cantidad de plasma y las plaquetas no tienen mucho contenido de plasma. Salvo, perdón, salvo que tenga, por ejemplo, los dos irregulares positivos hay que separar las unidades. Si tiene que ir positivo, hay que separar todos. Bueno, nos preguntan también si en el Instituto de Enfermedades Neoplásticas se realiza cum directo a los paquetes globulares. No, lo que hacemos es cum sin directo a todos los donantes. Todos los donantes, una vez que se ha tomado la unidad, se ha tomado la muestra, va al área de inmunomatología y se le hace rastreo de anticuerpos irregulares a todos. Pero con directo no. Nos pregunta nuevamente en relación al plasma fresco congelado, estas 24 horas en refrigeración, ¿a qué temperatura deberían ser dadas? Bueno, la refrigeración siempre es de 1 a 6, ¿no? Para casos de muestra o de reactivos es de 1 a 8. Pero en caso de componentes sanguíneos es de 1 a 6. Nosotros lo hemos estandarizado de 2 a 6 grados, ¿no? Pero esa es la temperatura, no hay otra a la que tienen que mantenerla. Perfecto, tenemos también preguntas desde el YouTube. Nos preguntan, ¿por el método de BafiCode, ¿también se pueden guardar plaquetas de donantes femeninos? Sí, también. Porque ahí lo que nosotros queremos, es como el anterior, ¿no? O sea, vamos a sacar la mayor cantidad de plasma y nos quedamos solamente con el concentrado de plaquetas. En el método de BafiCode, la ventaja es que estamos quitando los leucocitos, ¿no? Que como decía en la ponencia, que hay fragmentos de leucocitos. Las citocinas son los que van a causar una reacción a otra persona. O también el fragmento de leucocitos va a competir con las plaquetas, ¿no? Quitándose los nutrientes. Entonces, la intención es retirar los leucocitos de los componentes sanguíneos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctora Sovero. Licenciada Sovero, perdón, creo que ha quedado todo bastante claro. Muchísimas gracias también, doctor Celada. Creo que tienen que hacer llegar las preguntas para que puedan calificar su asistencia. Sí, ya tengo las preguntas. Gracias, sin antes agradecer bastante la participación de cada uno de ustedes. Hemos llegado casi a 200 puntos que no necesariamente son personas, porque a veces en un punto puede haber hasta todo un auditorio. Y para nosotros es bastante, como la dirección ejecutiva de Banco de Sanimoterapia, estamos bastante orgullosos por esa gran expectativa del curso. También, doctor, perdón que me interrumpa, lo están visualizando a través de YouTube, del canal directo, tenemos, hemos llegado a picos de 25 participantes por momentos. Por repito. Es decir, todo lo que he tenido, ¿no? O sea, es muy amplio en realidad Banco de Sanimoterapia. Todos los procesos son muy amplios. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí en la ponencia, al final está el correo. Pueden enviar su correo y pueden salir de duda también. Sí, sí, licenciada. Muchas gracias por la apreciación. Bueno, vamos a entrar rápidamente a las dos a tres preguntas. Primero mencionaré las dos preguntas y luego la pregunta de IAPA. La primera pregunta, básicamente los que han estado atentos no van a tener ningún problema. Mencione rápidamente los dos métodos que existen en el tema de fraccionamiento, tanto el básico como la plasma rico en plaqueta, de manera concisa, definir estos dos métodos. La segunda pregunta, diga al menos cuatro lesiones de almacenamiento. Muy importante porque eso, sobre todo el tecnólogo médico, tiene que estar bastante empapado de ese tema y porque a veces puede haber problemas de la calidad del dermocomponente. Y la tercera y última pregunta va relacionada a, mencione al menos cuatro características que debe tener un manual de procedimiento operativo estandarizado. Muy importante porque es el coquito, se podría hacer de todo el proceso, el procedimiento del proceso de fraccionamiento y también almacenamiento. Lo cual el tecnólogo médico y cualquier persona nuevo que va entrando a un banco de examen tiene que saber cuál es el procedimiento que debe realizar. Nuevamente, repito las cuatro preguntas. La primera pregunta, mencione los dos métodos de fraccionamiento de la sangre total, que es el método Bafi-Cop y el plasma rico en plaqueta. La segunda, diga al menos cuatro lesiones por almacenamiento. Y la tercera, mencione al menos cuatro características del manual de procedimiento operativo estandarizado. Esas preguntas tienen que enviar al correo peponce.gob.pe indicando la pregunta y lógicamente la respuesta. De las tres respuestas, con que dos sea verdadera, no habría ningún problema para la asistencia, lo cual va a valer la asistencia del día de hoy. Reiterarle que tienen que alcanzar un mínimo de 70% de asistencia para que finalmente el 23 de junio, que es nuestra clausura del curso, podamos emitir la constancia respectiva de participación en este importante curso. Perfecto, doctor Solá, muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Muchísimas gracias, licenciada Soberana. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias también al personal de la dirección de DICTEL. Importante los aportes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Nos vemos el siguiente martes en la continuación de este segundo curso de actualización en Banco de Sangre y Medicina Transfusional. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.